Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a envolver Está bien tu amor Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez no respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Y esa culpa me detiene Y que se enamoró de ti Só sabes...